¡Suscríbete! ¿Estás en tele? ¿Estás nerviosa? Vamos a sacar titular y suplente Recuerden que una vez por mes hay un viaje a Brasil Te podés ir con tu amiga y para la ganadora del día de hoy Un año de coloración y productos Y sube para vos y para tu amiga Ahí está, vamos a sacar, que todos participen ¿Saco Escribana? Sí, por favor A ver, vamos con la titular Muy bien A ver quién es Últimos cuatro números 0709 Sí 0709 Ahí está, ¿y sacamos suplente? Sacamos A ver, volvemos un poco más Ahí está, a ver Muy bien Últimos cuatro números suplente 5072 5072 En el próximo bloque entonces vamos a hablar con la ganadora Gracias Escribana, un placer Aguante y sube, la mejor coloración en serio Perfecto Me voy para allá con los chicos Ahí está ¿Todo bien chicos? Todo bien ¿Cuántos cupones? La verdad que impresionante La verdad, el fin de semana estuve con el auto Me paro en un semáforo así Y en el 60 estaba la foto gigante Estaba así, miraba a mí misma Me dio como un ataque de así como fue fuerte ¿Te emocionaste? Pero me encantó Sí, me remuse, me lloré todo Me enamoré de mí, de mi color de pelo Bueno, la tenemos ya a ella Está en el móvil la Rito de Ideas del Sur porque es importante